Intentó frustrar un asalto, pero esta osadía por poco le cuesta la vida. Una cámara de seguridad registró el momento cuando dos delincuentes interceptan una mototaxi, donde iba como pasajera una comerciante que llevaba una fuerte suma de dinero. El motociclista, al ver a los zampones, decide hacerles frente, pero estos le dispararon dos veces. Por suerte, las balas solo llegaron a rozarlo, una en el brazo y otra en la nuca. Tras esto, los delincuentes se escapan. Sin embargo, a los pocos segundos, uno de ellos regresa a buscar en la zona algo que se le cayó y luego sale corriendo. Este hecho ocurrió en el asentamiento Humano Micaela Bastidas, en Pucalpa. Los vecinos apoyaron al mototaxista y lo trasladaron al hospital regional. Y esa típica.